Sí, sí, le dije el mío a tomar vacaciones, pero no pude porque estaba trabajando en un programa de televisión en donde no nos pagaron y estamos trabajando desde noviembre y no nos pagan ni siquiera un sueldo y seguramente vamos a terminar con carta de documento y todo eso Bien, la verdad que un alivio, ¿cómo se dio todo y cómo terminó? Un alivio que haya terminado, empezó muy bien, me llevó mucha gente linda pero de la manera que terminó todo y cómo se manejan los directivos de la productora la verdad mejor no trabajar con ellos Me había llegado el comentario de que era una manera de manejarse, habitual pero bueno, no quise escuchar y la curiosidad mató a este gato Así que bueno, lo lamento un poco por la gente, los participantes y todo que no sé cuándo le van a...